Desde el Hospital San Juan de Dios del municipio se informan que se están realizando llamadas y enviando mensajes de texto a los ciudadanos para que asistan a la vacunación contra el COVID-19, los cuales son falsos. Según la entidad hospitalaria, por ahora los únicos autorizados en agendamiento de citas para la vacunación anti-COVID son los funcionarios del hospital. Le informamos a toda la comunidad sonsoneña que la única línea que ha sido habilitada desde la S para inquietudes o para programación de cita es la línea 326887030 y que las únicas entidades que están en este proceso de vacunación contra el COVID-19 es la S hospital y la Secretaría de Salud Pública. ¿Ello a qué se debe? Que hemos visto que en la última semana hemos tenido afluencia de público que inclusive no está incluida dentro de la primera etapa, que han sido llamados por personas externas desde números telefónicos que aún son desconocidos para nosotros y han realizado una programación de citas acá en el hospital. Esto implica que tengamos aglomeración de personas, que vengan personas desde el área rural y pierdan la avenida directamente hasta la S. Recordaré a toda la población que solamente somos nosotros quienes estamos realizando el agendamiento desde esta línea telefónica que les acabo de explicar y que es mediante la priorización que nos da alineamiento del gobierno nacional. En este momento solamente estamos aplicando vacunas a la población mayor de 80 años y a todo el talento humano en primera línea. Cuando nos den la directriz de que arranquemos con otra etapa se le estará informando a la demás población y se realizará mediante el agendamiento de citas, como lo estamos haciendo hasta el momento por la línea que ha sido habilitada solamente desde la S. Por otra parte, se hace un llamado a que las personas actualicen sus datos en las EPS a las cuales pertenecen para que cuando les corresponda la vacunación se puedan comunicar con el usuario. El agendamiento se está realizando todos los días con un máximo de 40 a 44 personas dependiendo de las bases de datos que nos han dado las EPS. Hemos visto y hemos tenido la dificultad de que muchos datos que incluyen las bases de datos no están actualizadas. Entonces, lo que estamos realizando es que desde la S se habilitó esa línea, el 320-688-7030, para que las personas puedan acercarse directamente por medio telefónico y evitemos las aglomeraciones. Para todo este tema de inquietudes y desde aquí se les agendará directamente la cita. En caso de que tengan mayores inquietudes, de que no tengan el número telefónico, se pueden acercar a las instalaciones que todos los funcionarios saben cómo es el proceso y nos direccionan directamente al proceso de vacunación aquí en la EPS Hospital San Juan de Dios. Se manifiesta desde el hospital que a la fecha se avanza a buen ritmo la vacunación en el municipio. De este proceso llevamos 380 dosis aplicadas en total, desde el día cero hasta la fecha, de los cuales 27 dosis fueron aplicadas en el CBA, 97 dosis para el talento humano en primera línea, y el resto fue para las personas mayores de 80 años, hasta el día sábado a la 1 de la tarde, este es el dato que tenemos. De igual manera estamos informando a la comunidad por medio de nuestras redes del hospital para que estén informadas de todo este proceso, cómo avanza el plan de vacunación a nivel local.